¡Aquí me pongo a cantar al compás de mi nieto! ¡Porque no quiero que no! ¡A luchar y ser mejor! ¡Yo aquí no me quiero luchar! ¡Dicenme! ¡Lucharé por mi nieto! ¡Hecho a mí! ¡Soy chico y entiendo! ¡Y lucho por mis derechos! ¡A mí nadie me quita todos mis sentimientos! ¡Mi gloria es vivir tan lindo! ¡Como el pájaro del cielo! ¡Lago unido en el que llora! ¡Donde hay tanto que se fríe! ¡Y nadie me da de seguir! ¡Y cuando ha revuelto el vuelo! José Manuel escribió un poema gauchesco. Su obra se llamaba Martín Fierro. Él fue un guerrero, un gaucho, un matrero. ¡Un gaucho que defendió a su pueblo! ¡Y ahora todos! ¡Guau! ¡Este personaje que se hiciera! ¡Y de la frontera a su amor! ¡Y de llegar a su casa mucha bronca le dio! ¡Aquí está el minuto en el minuto! ¡Y se lo fue con el encabezado! ¡Cruz era su amigo! ¡Con Cruz vivió para los niños! ¡Para terminar, estamos agradecidos de que el nombre de esta escuela sea de este ser querido! Periodistas, poetas, soldados, argentinos, felices, de que nuestro San Martín, Ayos, vivido! ¡Gracias! ¡Gracias!